El 13 de junio se revelaron los Hitman Papers. El 13 de julio fue la resolución del juicio a favor de Ripple. Estamos a solo 4 días del 13 de agosto. ¿Qué nos espera esta vez? Llevamos varios días viendo una gran activación en la red de Ripple. Llevamos días viendo patrones repetitivos muy difíciles de explicar. Y hoy te pregunto, ¿será que nos espera una gran noticia el 13 de agosto? Déjamelo en comentarios. Por ahora lo que sí que sabemos son las declaraciones que ha hecho Mike Novogratz. El mismo que sabía de antemano que Ethereum iba a tener el pase libre regulatorio por parte de la SEC. El mismo que le compró 500.000 lz a Vitalik Buterin fuera de mercado. Bien, pues en esta ocasión Mike Novogratz ha declarado que la cuestión no es si van a aprobar el ETF de Bitcoin, sino que cuándo lo van a aprobar. Y dice que tiene informaciones desde dentro de BlackRock y desde dentro de Invesco. ¿Es por eso que está subiendo Bitcoin en las últimas horas? ¿Es debido al FUD a las stablecoins? ¿Es debido al FUD que viene por parte del sistema financiero tradicional? Déjamelo en comentarios, deja tu like, suscríbete si no lo estás y vamos ya con el contenido del vídeo de hoy. Como ya sabes, te muestro por aquí, Bitbubble es el exchange que patrocina el canal, es el sponsor oficial del canal. Así que si te registras con mi link, tendrás 10€ de regalo con tu primer ingreso y además trading sin comisiones hasta 10.000€. Así que nada mal lo que nos ofrece Bitbubble. Y vamos ya a ver qué tenemos a nivel on-chain. Mirad, ayer decíamos, parece que el Network Rides Profit and Loss ha hecho una pequeña confirmación. Yo dije, no la tomaría como tal porque es muy pequeña, pero sí que es verdad que teníamos el MVRV por debajo del 12%, teníamos la mini confirmación del Network Rides Profit and Loss y mira, nos habría salido bien en el caso de haberla tomado. Tenemos el MVRV todavía en un 9% negativo, así que todavía en zonas a priori de entrada. Pero bueno, ya sabéis que más consejo de inversión simplemente es lo que nos dicen las métricas. Cuando vamos a ver la activación, que es lo que vemos, que llevamos desde ayer a las 10 de la noche con una gran activación. Y mirad, ha terminado esta activación hace prácticamente un par de horas, a las 9 de la mañana. Pero mirad qué pedazo de activación desde el 7 de agosto a las 10 de la noche hasta el 9 de agosto a las 9 de la mañana. Son prácticamente dos días con una gran activación, con picos de 13.000 billeteras activas. Nada mal, nada mal. Y bastante lejos de lo que estábamos viendo en días anteriores. Vamos a verlo por aquí, cuando veíamos aquellos movimientos tan extraños y sin ningún tipo de explicación. Mirad lo armónico que es este movimiento, que es prácticamente hecho con un bot al 90% seguro. O sea, comparad ese movimiento con lo que hemos visto en las últimas horas. O sea, mirad qué diferencia. Movimiento mucho más natural, vamos a llamarle. Así que vamos a ver, vamos a ver si el 13 de agosto tenemos alguna noticia. Y si estos movimientos que estamos viendo en los últimos días, que se está activando la red de Ripple bastante, de manera considerable. Mirad la diferencia. Todo ese tiempo prácticamente quieta. Pequeña activación cuando parecía que el juicio se iba a resolver en marzo. Otra vez silencio. Una activación 15 días antes de la resolución del juicio. Con la resolución del juicio, pequeña activación. Pero mirad en las últimas horas o en los últimos días, como ha habido activación continua en la red. Cosa muy, muy positiva. Además, viendo el Mincoin Age, vemos como por ahora nadie está moviendo sus tokens. O sea, que también algo muy positivo. Muy positivo. Y cuando vamos a ver las ballenas, los diferentes tipos de actores que hay en XRP, vemos que por fin, después de muchos días, los de entre 100.000 y 1.000.000 de tokens XRP han vuelto a acumular. De manera muy débil, pero bueno, han vuelto a acumular. Y vemos que las ballenas han hecho una pequeña venta. Bueno, nada a tener en cuenta. Nada a tener en cuenta. Por ahora, en cuanto a los holders de XRP, todo muy lateral. Y en cuanto al crecimiento de red, vemos que ayer tuvimos un poquito más de crecimiento. Pero bueno, nada destacable. 1.600 billeteras nuevas. Algo muy pobre, la verdad. O sea, este rebote ha sido básicamente debido a que Bitcoin ha recuperado prácticamente los 30.000. Y no tiene nada que ver con este crecimiento de red en RIP. Ya sabemos, tenemos que volver al menos a las 2.000, 2.500 billeteras de crecimiento diario. Y poca cosa más a comentar en cuanto a las métricas de XRP. Y por aquí tenemos el tuit que os comentaba al inicio del vídeo. Dice, el 13 de junio, Hitman emails released. Se revelaron los Hitman papers. El 13 de julio, XRP fue declarado como no security. 13 de agosto, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Viendo cómo está la red, viendo las noticias que hemos estado compartiendo en el canal en los últimos días. Podría ser, podría ser que hubiera un anuncio importante. Ojalá, ojalá porque Ripple lo necesita para seguir hacia arriba. Dice, el 13 de agosto, este domingo, se cumple un mes del fallo de Torres. A la SEC le quedan dos días hábiles para interponer su recurso interlocutorio. Después de eso, la posibilidad de una apelación interlocutoria es casi luna. Yo os pregunto, ¿qué opináis? ¿Creéis que la SEC va a aprovechar estos dos días para poner esa apelación al juicio, a la resolución de la jueza Torres? ¿Creéis que lo va a hacer? Yo, en mi opinión, creo que sería lo mejor que le podría pasar a Ripple que fuera ahora esa apelación y que no sea dentro de un año y medio cuando esté todo el mercado en bullrun y penalice a XRP y volvamos a tener la misma situación que tuvimos en 2020. Espero que si tienen que ponerla, que sea ahora y no luego que ponga la zancadilla a XRP cuando esté todo el mercado en bullrun y esté todo por las nubes. Seguimos por aquí. Sí, Bill Hittman está en muchos problemas. Han salido nuevos e-mails, se han compartido nuevos e-mails de Bill Hittman. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, Bill Hittman, cuando pasó a formar parte de la SEC, tenía un bufete de abogados que se llamaba Simpson, Thatcher & Barlett. Teóricamente, cuando entró a la SEC, él dejó de tener relación con Simpson, Thatcher & Barlett, pero casualmente siguió recibiendo pagos de la firma de abogados. Posteriormente, la firma de abogados se alió con Ethereum Enterprise Alliance y posteriormente el señor Bill Hittman hizo aquel discurso donde decía que Ethereum, que Ether, no era un valor haciendo pumpear el precio. Entonces, obviamente, hay un conflicto de intereses muy grande. Se han sacado correos bastante controvertidos sobre Bill Hittman y posiblemente tenga que comparecer ante algún juez porque no creo que esto quede impune. Si quede impune, pues será una muestra más de lo que es la SEC. Y, bueno, poca cosa más os voy a contar de las trampas que hace la SEC, pero, bueno, viendo una vez más todo lo que hay detrás de Bill Hittman, viendo la no persecución a Jay Clayton, presidente de la SEC, que fue el que finalmente interpuso la demanda un día antes de dejar la SEC, al final son muchas las leyes que se saltaron, fueron muchas las recomendaciones que se saltaron, sobre todo a Bill Hittman, que le repillaron los asesores una y otra vez, que no incluyera a Ether en el discurso, que fuera un discurso mucho más plano y que no se la jugara tanto. Al final, él por algún motivo decidió jugársela. Parece ser que sabemos el motivo y es la alianza de Simpson, Thatcher & Barlett con Ethereum Enterprise Alliance. Decidme en comentarios qué es lo que opináis. Yo creo que este hombre las puede pasar muy canutas a partir de ahora si esto sigue adelante porque ya están habiendo recogida de firmas para que lo enjuicien. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice, el efecto dominó de XRP continúa. Después de la victoria parcial de la demanda, Ripple había estado haciendo movimientos enormes constantemente. Moneda estable respaldada por Palau USD en XRP Ledger, Ducati NFT, miembro asociado de ISDA. UOT se une como validador. Además, tenemos la noticia de Fubonbank, de las transacciones a través de la red CBDC de Ripple, de todos los activos tokenizados. Hay un montón de noticias que han estado saliendo estos días posteriores al juicio. Recordamos, no hace prácticamente ni un mes que se resolvió el juicio. Parece que haga mucho tiempo, pero es que no hace ni un mes que se resolvió el juicio a favor de Ripple. Y mira cómo siguen saliendo noticias y noticias y noticias favorables desde entonces. Y esto, repito una vez más, que hace muchos días que no lo digo, esto acaba de comenzar. Dice, ahora están construyendo una plataforma de mercados de carbono con Energy Web Token, fundador de Rocky Mountain Institute. La noticia que hablábamos ayer de Centricate, asociación con Rocky Mountain. Rocky Mountain sabemos que levantó capital en prácticamente 4 millones de Estados Unidos, del estado básicamente, y también son los fundadores de Energy Web Token, una empresa que se dedica a la optimización de la energía. Así que, muy buen partner, muy buen proyecto, y un pasito más para Ripple, un pasito más de adopción de la XRP Ledger, y bueno, pues seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Vamos a ver lo que dice por aquí. Dice, las pequeñas y medianas empresas constituyen el 90% de las empresas del mundo y contribuyen de manera crucial a muchas economías regionales. El último documento técnico de Ripple, gran oportunidad de pagos para pequeñas empresas, sugiere que el pistoletazo de salida está a punto de sonar en una carrera para cerrar esta brecha. Alrededor del 90% de los miembros del Consejo Europeo de Pagos cree que blockchain transformará la industria de pagos para 2025, justamente cuando entra en vigor de manera definitiva la normativa ISO 222. Bien, dice, por la que la oportunidad es clara, la participación de mercado está lista para ser aprovechada. Eso es la página de Ripple. O sea, imaginaos los esfuerzos que tiene que estar poniendo Ripple para precisamente eso, para hacerse con ese 90% del mercado. Dice, desafortunadamente y a pesar del valor estimado de 110 billones atribuidos al mercado de pagos business to business, el documento técnico revela que los clientes de pequeñas empresas siguen estando desatendidos por la mayoría de instituciones financieras, desde tiempos de procesamientos lentos hasta altos cargos por transacción y falta de transparencia en los pagos. Precisamente, ¿qué es lo que mejora Ripple? ¿Qué es lo que mejora la XRP Ledger? Precisamente eso. Dice, los flujos transfronterizos están plagados de ineficiencias que las pymes, francamente, no pueden permitirse. 90% del mercado. Ineficiencias para los pagos transfronterizos. 2025. Ripple. XRP Ledger. ¿Qué más quieres que te digas? Es que no... Te estoy poniendo, vamos, en bandeja. Dice, hoy en día, los proveedores de transacciones transfronterizas a menudo requieren que las pymes prefinancien cuentas en monedas locales mientras que esperan que se liquiden los pagos globales. Las famosas cuentas Nostro y cuentas Vostro, que es precisamente lo que elimina Ripple y la solución que da Ripple que te permite ahorrarte esas cuentas y ese dinero que tienes que tener prefondeado que una pyme, obviamente, no se puede permitir. Dice, inmovilizando capital de trabajo que podría utilizarse mejor a otras áreas de su negocio. Por ejemplo, a marketing, a nuevos empleados, a seguir creciendo la empresa. Bien, pues, pues todo eso es lo que trae Ripple. Dice, la tecnología de pagos impulsada por cripto y blockchain puede ayudar a los bancos a revolucionar los sistemas de pago transfronterizos para las pymes, brindándoles la eficiencia, la interoperabilidad y la transparencia que exigen, repito, 90% del mercado. Ripple Payments proporciona un flujo de pago altamente seguro que es inmutable y presenta una mayor visibilidad extremo a extremo a lo largo de una transacción. Los bancos que puedan proporcionar pagos transfronterizos más rápidos y asequibles podrán acceder al mercado de pagos business to business de 110 billones al permitir que las pymes prosperen en la economía global. 110 billones, 2025, Ripple, pymes, 90% del mercado. Seguimos, dice, Ripple Payments se creó para dotar a las instituciones financieras de accesos accesibles para ayudar a las pymes y adquirir nuevos clientes. Y terminamos por aquí, dice, a medida que la economía mundial sigue evolucionando, las pymes están a la vanguardia del cambio transformador, impulsando la demanda de mejores soluciones de pagos transfronterizos. ¿Qué opináis al respecto? Es que Ripple precisamente viene a solucionar todo eso. Viene a solucionar todo eso. Y me encajan mucho las fechas. Me encaja mucho el margen de mercado. Me encaja mucho muchas cosas. Demasiadas. Demasiadas cosas. Y por aquí vemos la noticia que os comentaba. Vamos a traducirlo al español. Que dice que Mike Novogratz, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, dice que la aprobación del ETF de Bitcoin es una cuestión de cuándo y no de si se aprueba. Y nos dice por aquí participaciones de... Hostia, esto está mal traducido. Dice... Mike Novogratz dice que la aprobación de Bitcoin, del ETF de Bitcoin por parte de la comisión de Bolsa y Valores es inminente. Hablando durante una llamada de ganancias el martes, extrajo información de contactos dentro de BlackRock e Invesco. Extrajo información de contactos dentro de BlackRock e Invesco y dijo que la aprobación de un ETF de Bitcoin es una cuestión de cuándo y no si se aprueba y anticipa que esto ocurrirá dentro de los próximos cuatro a seis meses. Esto obviamente va a impulsar a todo el mercado cripto, no solo a Bitcoin. Esto va a generar una ola de entrada de dinero al mercado cripto, creo que sin precedentes y yo espero que nos pille a todos dentro. Dice... Novogratz expresó su optimismo sobre el criptomercado enfatizando el potencial de la inteligencia artificial y su impacto transformador en todas las industrias. Destacó la importancia de los desarrollos recientes como la presentación de BlackRock para un ETF y la postura positiva de Larry Fink, CEO de BlackRock, hacia Bitcoin. Me sorprende una vez más que hace unos años Larry Fink, el CEO de BlackRock, decía que Bitcoin era lo peor, básicamente, y ahora le encanta la tecnología, quiere la adopción y básicamente es, vamos, el fan número uno de Bitcoin. Y hablando de Bitcoin, vamos a ver esto de aquí para todos aquellos que siguen creyendo en la leyenda de Satoshi Nakamoto y siguen creyendo en la fábula que nos han contado. Mirad, estos son todos intentos a lo largo de la historia, todos intentos, vamos a llamarle documentados, que se tiene constancia de ellos, de crear una moneda digital. El primer intento está datado en 1974. Dice, un protocolo para las redes de bolsillo y la intercomunicación. 1974. Y por aquí comenzamos a ver ya nombres un poco familiares. Vemos por aquí a David Chown, 1983. Dice por aquí, firmas ciegas para los pagos de manera intrazable. Seguimos avanzando por aquí en el 89, volvemos a ver a David Chown, vemos en el 92 a las Cyberpunk, vemos en el 97 a Adam Back, a Nick Zabu. Toda esta gente llevan ahí dentro muchos, muchos, muchos años. Precisamente son todos los sospechosos de haber creado Bitcoin. Ninguno de ellos lo es, o eso parece, pero todos ellos son sospechosos porque vemos que desde hace muchos años atrás ya estaban metidos intentando crear esa moneda digital. Por aquí vemos la NSA, la famosa NSA, Igol, Nick Zabu, Wei Dai, todos ellos, como digo, sospechosos de la creación de Bitcoin. Más adelante que vemos por aquí, vemos a Max Keiser, vemos a Hal Finney y en 2008 se crea Bitcoin por alguien de manera totalmente anónima que se comunica con algunos de esos actores de años anteriores que les hacen bios, pero nadie sabe quién es, nadie le pone cara, no está identificado, todos los anteriores sí que lo están, pero Bitcoin es el que ha funcionado, es el que a día de hoy es la reserva de, de, la reserva mundial, el oro digital, Bitcoin, por lo que parece, Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es, todos los anteriores sí, los de 1980 sí se sabe, el de 2008 con todas las posibilidades de rastreo que hay, con toda la posibilidad de rastreo de IPs, de información, ahí no se sabe quién es, bastante sospechoso, la verdad, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo bastante cargadito, si te has quedado hasta aquí, deja tu like, deja tu comentario, suscríbete si no lo estás, tienes el canal de Telegram en la descripción, gratuito, donde se comparte mucha, mucha información, tienes también el link para registrarte en Bitbaba y llevarte 10 eurazos de regalo con tu primer ingreso, y lo dicho, dime en comentarios qué opinas del ETF de Bitcoin, dime en comentarios qué opinas del 13 de agosto, faltan solo 4 días, si crees que va a ocurrir alguna cosa interesante alrededor de Ripple, dime qué opinas de la invención de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, chao amigos. ¡Gracias!